Música Todo lo que sentí me acabo Tuya que me ha cambiado por el tiempo Lo que por ti me dices yo no pienso Bebé, me amo tanto y amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar No me dices yo no pienso No me digo a dónde iba No pude de tenerla No pude de tenerla No pude de tenerla No pude de tenerla Dime, dime qué paso Dime, dime qué paso Dime, dime qué paso No pude de tenerla No pude de tenerla Sigue en tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo es amor Sigue en tu vida Yo sigo con la mía Solo quiero darte un beso Pero que no me falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo sigo con la mía Llevame a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero vivir junto a tu amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Si es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Algo dentro de mí se muere Algo dentro de mí se muere